Yo sentía muchos deseos de morirme. Estaba pasando por situaciones muy fuertes. Yo tengo una situación de infancia difícil, difícil, y eso yo sabía que me hacía daño. Y me habían hecho un carácter muy pesimista, muy pesimista. Todo lo que pasaba era para mal. Sin embargo, yo decía, pero hay algo especial. Yo nací para algo especial en esta vida. No puede ser así. Y cuando ya entro al curso de Rebeca, me cae el 20. Me cae el 20. Dios, de alguna manera, no me preguntes cómo. Me había quitado el chip de todas mis heridas que tengo, obviamente. Pero ya no duelen, ni me amargan. Pero lo que él quería que supiera, y ya sé, es que él es mi papá. Que él es mi papá. Y que cuento con él. No nada más me ha sanado. Me ha enseñado la manera de sanar. Me ha enseñado el rosario y en cada uno de los misterios que cuando esté en el desierto hay que rezar. Me ha enseñado que cuando es no, es no. Y me ha enseñado que cuando tengo un no, es algo que voy a aprender. Y me ha enseñado a buscar su voluntad. Y con la teología del cuerpo es... Soy su hija amada. Y yo lo veo en misa todos los domingos. Y me invita al banquete y yo acepto. Porque me estoy preparando para el gran banquete. Porque hasta el cielo yo no pago. Porque el espado es lo que me está ayudando a descubrir la teología del cuerpo con Rebeca. Y yo lo veo en misa todos los domingos. Y yo lo veo en misa todos los domingos.